Siguen abiertas las inscripciones para la tercera edición de la corrida del periodista, que en forma conjunta presentan la Secretaría Nacional de Deportes, el Paraguay Maratón Club y el Círculo de Periodistas Esportivos del Paraguay, con el apoyo de la Municipalidad de Asunción, Policía Nacional y Policía de Tránsito. La prueba pedrestre se llevará a cabo sobre una distancia de 5 a 10 kilómetros, con salida a las 8 de la mañana desde frente a la oficina del Círculo de Periodistas Esportivos y la llegada en el campo de juego dentro del Estadio Defensores del Chaco. Las categorías serán distribuidas de la siguiente forma, corrida de chicos de 2 a 4 años 200 metros, de 5 a 9 años 600 metros y de 10 a 14 años 2.500 metros. Corrida de 5 kilómetros, todos los mayores de 15 años. Corrida de 10 kilómetros, también todos los mayores de 15 años. Los ganadores de la General en Femenino y Masculino clasifican para representar al Paraguay en la Corrida San Silvestre de Brasil, el 31 de diciembre. Las inscripciones se podrán realizar a través de la web www.paraguaymaratónclub.org y en la oficina de Paraguay Maratón Club. La corrida se cumple en el mes aniversario del Círculo que cumple 70 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!